Alejaos de mi hijos de puta, no podréis conmigo, no podréis conmigo ¿Qué me das? Bueno, ¿este? Gracias por darme nada Nos encontremos en el santuario A ver Cinco, vale, podría ser diez, pero bueno, venga, cinco ¡Joder, hermano! Joder, ¿y tú? ¿Y esta gente de dónde sale? ¿Os morís entre vosotros o qué? Joder, quería hacer un suplex Ahí está ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¿Qué sigues vivo, joder? Te dije que todo el mundo está aquí ¿Qué hay por ahí? Hay otro agarrador, tío, qué pesados son A ver que vea Joder, tío Voy a matar, ¿sabéis qué os digo? Os digo Hola, eh Oye Eso son ganas de matar Y lo mío son ganas de morir Jejeje Ale Ah, mira Cegadora Cegaremos a todos los enemigos del castillo Jeje Bueno Hostia, que rápido Cuando queréis sois muy rápidos Como aquel bebé No me deja opción Bueno Este se va a llevar una bala muy rica también Oh Hola 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 Ah, por culo No, Leon ¿Dónde está el sonido del empalme? Ah ¿Dónde está el sonido? A ver, 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 a ver... A ver... Un buhonero muy sexy, un buhonero muy sexy, un buhonero muy sexy, un buhonero muy sexy, divisado... ¿Por qué me pones el culo, buhonero? Oh ¿Os imagináis que les Jesse? Ni te veo, ni te siento, ni te veo ni te siento, ni te escucho ni te miro... Eres como mi amigo queóse miro... No jodas, tío. Espera, espera. Uf, 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 uf. Esto requerirá de todos mis poderes. ¿Dónde está el capullo este? No lo veo. A ver. Según el aroma de sus pedos, tendrá que venir por el oeste. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Qué cojones? No sé. No sé si es que viene poco a poco o que tengo que subir yo. ¿Está arriba? Ah, no. Está aquí. Un amigo salvaje apareció. No sé si es que viene poco a poco o que tengo que subir yo. Hombre. Este señor... Es muy pesado. No. Ah, sí. Pues mira, es que ya no sé ni cuándo le dispara a la cara. Si escucháis un pip de fondo es que mi perro está jugando con una bolita. Que hace pip, pip. A ver... A ver qué puedo robar. Oh. Qué envidia. Joder. Soy muy afortunado. Yo sigo aquí. En este mundo de mierda. Ah, se da la vuelta. Digo, igual me atiende de culo. Dice... ¿Qué es lo que tienes para mi co... Como no tengo dinero, pues me pone el culo. Dice... Tú no tienes un puto duro, tío. Me te pongo el culito. Esto... It's a old stranger. Thank you. Hermanos y hermanas. Estamos aquí para mejorar mi capacidad. Para mejorar mi capacidad. Y la velocidad de recarga. Y ya. No me da para pipas. Hombre. A ver si hay suerte y puedo... Sí. No tengo dinero. Cago en la puta, tío. A ver. El viejo truco de vender munición de escopeta. Estoy un poco de... Ah, bueno, sí. Tengo más vida de lo que me pensaba. Dime un beso, buhonero. Me fías, buhonero. Te puedo pedir algo y luego no pagártelo. Creo que te manda... Te manda sus secuaces a cobrarte. Pero no, no me hagáis mucho caso. Bueno, esta parte... Buah. Va a ser una mierda que te cagas. Como sea como la última... Como sea como la última... Buah. Buah, buah. Va a ser una mierda... Míralo. Sí, es igual. Es igual. ¿Y a ti qué te pasa? Lo de morirse y eso... Para otro día ya, ¿no? Bueno, por lo menos da munición. Eso es lo bueno. Joder. El agua es como... Gracias por... Oh, sí, me siguen. Bueno, eso por supuesto. Voy a curarme un poco. Magnum. Estupendo. Oh. Esto sí que me gusta. La planta roja. Ah, que son dos. Joder. Y me tira esa mierda. No os veo. ¿Y el otro? No veo nada. ¿En serio, tío? Un puto obeso. ¿En serio? Un puto obeso. No veo nada. Ale. No son rivales para mí. ¡Hala! ¡Qué guapo! La corona. Está de culo. De culo aposta. Porque así no... Se está muerto. Ese... Vale, ese también. Tú, ¿a ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? ¡Cállate la boca, perro! Dice sí. ¿Habéis visto el caso que hace, no? No sé qué ha visto. ¿Ha visto algo? Que le llama la atención. Y la ladra. ¡Te voy a hacer callar, perro! ¡Cállate! Hostia, el agua mágica. Seguimos con la dificultad, perro. ¿Ya? ¿Ya? ¡Coño ya, tío! ¡Qué pesado es! Venga, ¿alguno más? No. Voy a guardar. Porque... Algo me dice que... Jeje. Jeje. ¡Ey! Me ha sonado el sonido de... Está como una cabra, el perro este. Está como... Como viendo fantasmas. ¿Os imagináis? Como en aquel directo que hice, que la gente decía... ¡Vis, qué es eso que hay detrás de ti! Y yo, un bebé. Jeje. Toma. 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 Empieza la oración, lo bueno, lo divertido. Y para mí, empiezan las lágrimas. Hola. ¿Qué mierda es eso? Gracias por darme tu espalda, pero... Algo me dice que esto no ha acabado aquí. Otro. Otro. Joder Encima hay un puto gordo, ¿sabes? Encima hay un puto gordo Encima hay un puto gordo Esta parte ya me acuerdo No se les puede matar de aquí, eh ¿Qué lleva ese, tío? Tiene como una skin o algo así, ¿no? Eso es sin avisar, ¿eh? Yo no lo he visto cuando me da la vuelta A ver si es sin avisar ¿Viene o...? Si viene Bueno, a ver... Bien... ¿Quién me va a matar? ¿Puedo volver atrás? No, no puedo Me cago en mi vida O sea que me van a dar por culo Sí, a ver si van a abrir eso Bueno, tengo cegadoras también No, no puedo ver si van a abrir eso No, no puedo ver si van a abrir eso No, no puedo ver si van a abrir eso Ese hijo de puta lo van a sacar Y me va a matar Pero como no sé cuándo pues Vale Bueno, hierba roja Mira No empezamos tío Y me va a matar